Y síganle piseando compagolo ¡Ariente! ¡Cachey! Yo tenía mi cascabel Con una cinta morada Con una cinta morada Yo tenía mi cascabel Yo tenía mi cascabel Dominó a Riero Palomo Pompeyo Y tres corazos Que nos presenta por ahí Rancho Trébol de los hermanos Ola Torres Y es el vagón rojo Quemador Y el despreciado Señoras, señores Yo quiero pedirle Que pase al centro del ruedo Un chamaco que ha venido Trabajando bien Ha venido haciéndole bien las cosas Y bueno pues hoy por hoy Es un gran jinetazo Sí señor Un jinete que por ahí Estuvimos trabajando Hace ocho días Y hace quince días Por allá en el área De El Spring Alcanzas Sí señor Y hoy viene abriendo plaza Con un toro llamado La estrella Y lo monta un gran jinetazo Sí señor Muchos ya lo conocen Muchos ya lo identifican Su nombre es de pila Julio Vences En el mundo del Jaripeo Ranchero El Niño de Plata De Moralia Michoacán Fuentes y aplausos Sí señor Ahí lo tenemos Señoras y señores Este muchachón por ahí Se va a enfrentar El primer ejemplar Llamado La Estrella El segundo ejemplar Es el Paz Pasado Y voy a pedirle Que pase al centro del ruedo Otro gran jinetazo Que hemos tenido el gusto De compartir En grandes momentos Grandes momentos En grandes lugares Y el próximo veinte Nos vamos allá Hasta Sedalia Misuri Sí señor Y yo les pido Que les reciban Con un fuerte aplauso A la Mojarrita de Oaxaca Señora, señores Fuertes y aplauso Ahí está La Mojarrita de Oaxaca Él va del segundo ejemplar Y es el Paz Pasado El tercero Se llama El Villano Atención con esta monta Y bueno pues El siguiente jinete Que viene con este Torazo La tercera Es más ni menos Otro gran jinetazo Que hemos tenido el gusto De compartir Y trabajar con él Señoras y señores Directamente de Oaxaca Señoras, señores Fuertes y aplausos Para recibir Al charrito De Oaxaca Sí señor Ahí está Y en la cuarta jugada Se es dominó Y nuevamente repite La Mojarrita de Oaxaca Sí señor Ahí vemos fuerte El aplauso Ya en el segundo Compromiso En la quinta jugada Es el arriero Y bueno pues Yo pido fuerte El aplauso Para que recibamos A este gran jinetazo Sí señor Por ahí también Ya viniendo fuerte Por ahí haciendo las cosas Bien Señoras y señores En nombre de la fila Ignacio Ramos Mejor conocido Del mundo El jinetazo ranchero Como el bandido De Mores De Jalisco Sí señor Fuertes y aplauso Y ahí lo tenemos Él viene en la quinta jugada Y en la sexta Es el toro El palomo Y de igual manera También el bandido De Mores repite Jugada En este compromiso En el séptimo Es el toro El pompeyo Y lo monta Charrito de Oaxaca Nuevamente Sacando el compromiso Sí señor En la siguiente jugada Es el vagón rojo Este toro De la ganadería De Rancho El trébol De los hermanos Amala Torres Y en los lomos Se va Otro gran jinetazo Por ahí tenemos El gusto de trabajar Con él Señoras y señores Él es más de menos El Durango De Morales Sí señor Fuertes y aplauso Ahí lo tenemos Señoras y señores En la novena jugada Es toro llamado El quemador Y ya viene Con compromiso Y sello Para el niño De plata De Morelia Michoacán Ahí está Fuerte el aplauso Y en la décima Y última Nos vamos Con el despreciado Y lo monta El niño perdido De Oaxaca Sí señor Fuertes Y ahí lo tenemos Señoras y señores Vamos a regalarle Fuerte el aplauso A estos muchachos Ahí están Diezco montas Ahí están los compromisos Con estos seis jinetes Por ahí Un par de ellos Haciendo doble Doble monta Señoras y señores Ahora quiero pedirle Que pase al centro del ruedo Por ahí Vamos a recibir Con un fuerte aplauso A estos señores ganaderos Que vienen Haciendo las cosas Muy bien Sí señor Y quiero pedirle fuerte El aplauso Para recibir Arrancho Los corrales Y los hermanos Y los hermanos Lómez Vamos a recibirlos Con un fuerte aplauso Sí señor Fuerte ese aplauso Ahí los tenemos Los chiquitines Por ahí Haciendo por ahí Hemos tenido el gusto De trabajar con ellos Saluden a los jinetes Mijo Ahora le puedes Hemos tenido el gusto De trabajar con ellos Hace un par de años atrás Y de veras Qué gustazo Volver a visitar Volver a saludarlos A estos señores Ahora quiero pedirle Que pase al centro del ruedo También A los amigos De Rancho El trébol De los hermanos Amor la torres Por ahí Fuerte el aplauso Frank lo mandó Tres ejemplares Para esta tarde Sí señor Y vamos a pedirle Que pase al centro del ruedo El amigo Betillo Sí señor Fuerte ese aplauso Rancho El trébol De los hermanos Amor la torres Y ahí lo tenemos Sí señor Órale pues Fuerte el aplauso Señoras Señores Ahí está Bueno pues ahora Vamos a A pedirle Que pase al centro del ruedo Al buen amigo Al culpable Que estemos aquí Y bueno pues El responsable De hacer todo esto posible Para traer un pedacito De México A toda esta gente bonita Sí señor Y bueno vamos a pedirle Que pase al centro del ruedo El amigo Felipe Huerta Del lienzo Charlo Los Gavilanes Vamos a recibirlo Con fuerte aplauso Sí señor Ahí lo tenemos Vamos a regalarle fuerte El aplauso Señoras y señores Y bueno Qué gustazo Qué orgullo Y bueno pues mis amigos Vamos a escuchar La oración del jinete Ahora sí Vamos a comentar A estos muchachos Con todo el poderoso Para que esta tarde Salgan bien librados Señor Hoy me encuentro Aquí en este ruedo Mi casa Que es tu casa Para escribir Una vez más Una página De libro De mi vida De esta vida Que escogiste Es para mí Cada caribe Así mismo te pido Señor Que cuando mis ojos Se cierren Y mi cuerpo Empiece Ascender a un cielo Azul infinito Cuando llegue A tu puerta Labras y me digas Pasa hijo Te estaba esperando Porque todo Porque todo lo que se acerca A mí Es bien recibido En mi reino Eterno En el nombre De Dios Amén Señoras y señores Venga fuerte El aplauso Sí señor Ahí está la nación Del gerente Para que los muchachos Que esta tarde Se enfrentan A estos corazos De marcha Los corazones Sí señor Bueno vamos a pedirle Por ahí a las personas Indicadas Que van a hacer entrega De las espuelas Y la vara Por favorcito Nos acompañen Y bueno pues Este equipo de trabajo Ya lo conocen Equipos de damas De caballo Azul tequila Kimberly y Alexia Que hoy Están iniciando Ya su travesía En este En este bonito Deporte Bueno descaramos Así es que bueno Vamos a esperar Quienes son las personas Indicadas para esto Y bueno pues Posteriormente Irnos ya A lo que es El espectáculo Que traen ellas Posteriormente Nos vamos ya A la primer jugada Del primer toro Llamado la estrella Y lo monta Niño de plata De Morelia Michoacán Después nos vamos Con el pato asado Y lo monta La mojarrita Si señor Así es que bueno Mis amigos Por ahí mientras Pueden hacer Un uso de las redes Sociales Y mandarle Por ahí El mensajito A la raza Para que se vengan Esta tarde Y se la pasen Bien contentos Bien felices Celebrando Pues acá La independencia De México Bueno señoras Señores Aquí tenemos ya Si no me equivoco Sus señores padres Y bueno pues Ahí está Vamos a regalarle fuerte El aplauso Para haciendo entrega De bala Y de escuelas Para este tipo Miren que bonito Inculcar Las rodilleras Y sinceramente Así como En la república mexicana Por la fiesta charra Pues como muchos sabemos La fiesta charra Tiene sus inicios Y es donde Inicia Todas estas destrezas Como el jaripeo Como el coleadero Así mismo Como las suertes A caballo Todo eso Pues la charrería Engloba todo eso Esos deportes Están Del rancho Tan mexicanos Como es la charrería mexicana Y bueno De veras Qué gusto Qué gusto Que sigan dando auge A eso tan bonito Ahí recibiendo sus flores Un aplauso Y ahí Señoras Señores Bueno mis amigos Pues yo dejo La presentación El audio Allá arriba Por ahí Para el equipo De damas De a caballo Azul tequila Clips o charros Gavilanes Se le pudiesen Presentarles A un grupo De damas A caballo Azul Tequila Con sus participantes Luz Muerta Que se escuche Por ahí El aplauso Por ahí Para Isabel Olmera Gabi Montada Adelio pues Mis amigos Vamos a recibirla Con un fuerte aplauso Que se haga fuertes Aplausos Eso mire Qué bonito Ahora pues Ahí está El equipo De damas De a caballo Azul tequila Y bueno pues Alexia Vega Sandra Castañón Sandra Castañón Claro que sí Fuerte el aplauso Por ahí Kimberley Manzano Manzano Ellas forman el grupo de damas A caballo Azul tequila Azul tequila Azul tequila Azul tequila Aquí nos presentamos Tapa Esa es la Tapa 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 Andele pues, vamos a regalarle fuerte el aplauso, señoras, señores, que sigan fuertes aplausos, sí, señor. Ahí está, mire qué bonito, lo bonito. Eso fuerte, ese aplauso, señoras, señores. Qué bonita las tradiciones y costumbres de nuestro México. Bueno, pues en este mes, patrio, qué mejor manera de celebrar. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Vamos a ver señoras y señores Ahí lo tenemos Ahora sí señoras y miembros Regárenme fuerte y asustos ¡Sí señor! ¡Vengan de frente los plazos señoras y señores! ¡Ahí estuvimos las primeras papadas! ¡Sí señor! ¡Vengan de frente los plazos señoras y señores! ¡Sí señoras y señores de Michoacán! ¡Y hasta los más salidores al mirarme en boucedió se van! Trae Por mi cuaco una silla que es de plata, cuero y martín Y Dos pistolas haciendo para que el que me hizo venir Viva mi tierra, mi hijo Así es, y bueno, pues parece que ahora sí Ahora sí, ahí lo tenemos ya este chamaco por ahí A presentarse en este lugar Hace la semana pasada Pues por allá anduvo en el área de Alma, Arkansas Por ahí el Rancho Catrín Por ahí anduvo enfrentándose a los toros del Rancho Extremo Y pues aquí lo tenemos de nuevo en cuenta A este muchacho, la mojarrita de Oaxaca Así es que bueno, señores, señores Vamos a ver, parece que ya está todo listo Para irnos a la siguiente jugada ya El siguiente compromiso Y ya saben muchachos de la banda, banda conquistadora Ahora sí muchachos, ustedes saben cuánto La mojarrita de Oaxaca, señoras y señores Y ahora sí mundo, y que claro, que más sabemos Cuántas señoras, señores, ya lo tenemos el pan pasado Si señoras, la banda la monta Vaya, ya lo tenemos, vaya, lo manda por delante Acarra se dijo, sí señoras y señores, se va de lado Vaya, 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 vaya muchachos Ahí lo tenemos, vaya muchachos Ahí lo tenemos, vaya, vaya muchachos Ahí lo tenemos, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver La banda de la banda de la costa de la semana Y bueno, cuando vamos a irnos a la siguiente ¡Vaya, vaya muchachos! Poloneros y muchachos Vigan a bailar el toro Gana muy enfurecido Gana muy enfurecido Toro pinto con la roscada Toro pinto con la roscada Tan alegre que es bailar Tan alegre que es bailar A su lado el toro te va a cornear A su lado el toro te va a cornear ¡Viva, vaya muchachos! Toro niños y muchachos Vigan a bailar el toro Gana muy enfurecido Gana muy enfurecido Toro pinto con la roscada Toro pinto con la roscada Soy un pobre venadito Que habitó en la serranía Como no soy de almancito No, a la guanería De noche, poco a poquito A tus brazos, vida mía Le dije una muy bonita Que sí me lavaba el paño Le dije una muy bonita Que si me lavaba el baño Me contestó la maldita Si no te Quiere hasta lo baño Nada más vengase temprano Porque tarde le hace daño Ya tengo visto el local Donde he de cortar la tuna Ya tengo visto el local Donde he de cortar la tuna Como soy hombre por mal No me gusta tener una Me gusta tenerle a dos Porque siempre nombran Tan alegre que es bailar Tan alegre que es bailar Hazte un lado El toro te va a cornear Hazte un lado Vuelta por la cornear ¡Vuelta por la cornear! ¡Vuelta por la cornear! ¡Vuelta por la cornear! ¡Vuelta por la cornear! Ya la siguiente jugada Chabierta de Oaxaca Lo monta a este templado El villano del rancho Los colones de los romanos Así es que vamos a ver Que ya está listo muchachos Después de esta Nos vamos a ir a la cuarta jugada Que es el dominó y aquí tenemos la montamita de Oaxaca vamos a ver señores personales ya está listo el espectador para irnos rapidito ya con la siguiente jugada e irnos al siguiente compromiso con este torazo sí señor y bueno pues así ha sido ya saben muchachos de la mapa por ahí ya bien listos y dispuestos para regalar un rapidito venga venga el sobrecito pues vamos a la siguiente jugada ¡Listo señores! ¡Usted vamos a ver! ¡Ahí tenemos la montamita de Oaxaca señoras y señores! ¡El toro de Oaxaca! ¡Sí señor! ¡Los huevos de los hermanos jóvenes! ¡Señores y señores! ¡Vamos a ver el señor! ¡Ahí tenemos la montamita de Oaxaca! 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 vamos a ver y y y y y y y y y ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! 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 cuando pide fuerte, vamos fuerte, venga rico, y ahí lo tenemos, sí señor, vamos a ver, viniendo fuerte este chamaco, el niño de planta, la manilla y el chocone, lo está viniendo, ¡FUERTA, FUERTA! ¡Sí señor! ¡Vamos, lo tenemos señores, ya de España, venga, 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 y ahí empieza el comando, sí señor, y ahí pide la planta, pero venga, 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 y ahí va, venga, 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 una salida un poco, un poco accidentada, y ahí tenemos al niño de planta, bien pegado, bien agarrado, sí señor, este es todo, llevando el caballero por ahí, callando el primer caballero de caballo, y vamos a ver, señoras y señores, ahí lo tenemos, sí señor, cuando el infinito cruce la pierna, le regalamos fuerte el aplauso, sí señor, le regalamos el aplauso, señoras y señores, ahí, la jugada, sí señor, Andrés pues, pues ahí estuvo, ahí estuvo la jugada del caballero de plata, Morelia, Michoacán, y bueno, pues vamos a cerrar ya con el último, es del Pompeyo, y lo monta Charrito de Oaxaca, váyase preparando, amigo, para irnos ya a la siguiente jugada, después de esta jugada, nos vamos ya, por ahí me aparece, que se vienen por ahí los caballos bailadores, la presentación de los caballos bailadores, y después nos vamos ya recio, con el baile, así es que mis amigos, ahí está, para que se vayan preparando, para que vayan agarrando la pareja, para irnos rapidito a bailar, con los muchachos, los malandrinas, y es que bueno, continuamos con la música arriba del tsunami, muchachos de la banda, lo que preparan ya, el siguiente y último ejemplar, llamado, el Pompeyo lo monta Charrito de Oaxaca, sí señor, ahora sí, lo que va a dar, sí, y va a sacar su canción, y cómo está. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Padre, pues vamos a mandarles saludos, en especial para los compas de Querétaro, que nos pidieron un saludito, ahí están saludos, parientes, para todos los amigos, allá de Querétaro, que nos acompañen, de veras, gracias, gracias. Y bueno, pues vamos a ver por ahí, en el segundo intento, ya este ejemplar, llamado el Pompeyo, bueno, vamos a ver, si en esta jugada ya se viene, en este segundo intento se viene ya la jugada, y vamos a ver muchachos, ahora sí, ya tenemos todo listo, después de este ejemplar, nos vamos por ahí, preparando, para que, por ahí, recibir a los amigos de los caballos bailadores, pues, posteriormente, después de un par de temitas, nos vamos ya con la música de los muchachos, los malandrines, para bailar y disfrutar lo mejor de la música norteña, así es que ya saben, señoras, señores, ahí tenemos a Charrito, venga, viejo, venga, muchacho, ahí tenemos un toro que no se quiere prestar, muy bien, un toro requeco, así es que bueno, vamos a esperar que se preste bien este ejemplar, llamado el Pompeyo, así es que vamos a ver, señoras y señores, la última jugada, y bueno, pues con esta cerramos ya el Caribeo Ranchero, acá en Carril, los Babilanes, señoras y señores, ahí tenemos a Charrito, venga, viejo, ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Fuerza! 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 ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Y volvimos, señoras y señores! ¡Ay, es cierto, señoras y señores! ¡Vamos a ver su puerta de ejemplar, ahí estuvo, ni modo! Un toro que buscó la corraleta y pues ni modo, ahí estuvo quedando Charrito ahí en los tubulares, ahí estuvo este ejemplar llamado el Pompeyo, mis parientes, así es que bueno, mis amigos, los amigos de a caballo, váyase preparando los amigos de los caballos bailadores, porque después de que le demos puerta a este ejemplar, bueno, pues nos vamos a ir rapidito por hoy. Con una cinta morada, con una cinta morada, yo tenía mi cascabel, y como era de roper, se lo di a mi prenda amada, para que juegue con él, allá por la marrugada, y como era de roper, se lo di a mi prenda amada, para que juegue con él, allá por la marrugada, ¡Ay, suena, suena! Le tumba y va resumbando, le tumba y va resumbando. ¡Ay, suena, suena, suena! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y esos son los caballos bailadores, compa! ¡Gracias! 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 Y no sabiendo el sombrero, ya vean como respavan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay mamá por Dios! ¡Como todo el bajo vento! ¡Ay mamá por Dios! ¡Ay mamá por Dios! Soy del mero Sinaloa, donde se rompen las olas Y busco una llave de solas, y que no tenga marido Cuando estoy comprometido, cuando resulte la boda Ay, mamá, por Dios, por Dios que borracho Ven, Dios, que me siga la trangora Que lo ven en el Felipe, cuantos y lluvias Y le voy un chorito, pa' que vean como le brinco Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Ay, mamá, por Dios Gracias, nos dejamos por aquí lavamos de los malandrines, compa Ay, ay, mamá, por Dios Ay, mamá, por Dios Y amor, para que tú de mí te acerde Soy buen parido, y esa suerte me gozó Vive dichosa debajo de los laureles Tú que te cobres con ramitas de hojas verdes Es mi amor, pa' que tú de mí te acuerde Soy buen parido, y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te acerde Pero juré que juntos no tenías madre Soy buen parido, y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te acerde Que no juré que juntos no tenías madre Soy buen parido, y esa suerte me tocó 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 Vamos, vamos, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar Con los baratrinos, sí señor Con los baratrinos, sí señor Con los baratrinos, con los baratrinos Para toda la gente de Michoacán Por Michoacán Males arriba Michoacán ¿Dónde están los Michoacán? Aquí está, uno, dos, tres ¿Dónde están las razas de Guanajuato? Arriba Sanajuato Para San Luis Potosí A WIWI Salimos así, carnal Pachihuahua también Que andan allá atrás Pistiendo como Dios manda Lo que sí para toda la gente de San Josecas De Jalisco Los que quieran un saludo Arribense por acá, con mucho gusto Le mandamos un saludo Y estamos aquí en Sochado Los capitales carnal Desde California Hasta aquí La reglaza ¡A WIWI! 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 Vamos a levantar a la gente ¿Dónde vienen los Chilangos? ¿Dónde vienen los Chilangos? Allá están los Chilangos Ya salió madre mucho las carteras, carnal ¡Eso es Chilangos! ¡Vale, madre! Para Michoacán, puro Michoacán Para Guerrero, arriba Guerrero Para Querétaro, carnal ¡Arriba Querétaro, sí señor! ¡Miralgo también! ¡Ay, Chihuahua! Que se sigue reportando arriba, Chihuahua ¡Ah, ah! ¡Seliz Potosí con ajuago! ¡Ah, ah! Para toda la raza, nos invitamos a que nos busquen en el Facebook Busquen a los Malagueños, aquellos por ahí como la gente ¡Ah, ah, ah! ¡Y la raza se reporta y quiten sus saludos! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! Y la raza se reporta y quiten sus saludos! ¡Ah, ah! ¡Oh, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.